Estimados amigos de la comunidad de la Universidad Militar Nueva Granada, soy Hernando Bisambra, socio de la firma consultora española Roca Salvatella. Los invito muy especialmente a acompañarnos en el webinar de contribuciones para una nueva sociedad gerencial en la que les estaré dando nuestra visión de cómo lo digital nos puede ayudar a recuperarnos en el mundo pospandemia. Será un placer poderlos acompañar y espero que nos acompañen muy puntualmente.